Yo no pago tu mirarte a tu por mi Ya no sientes nada, siempre vives diciendo que no es tu amor Ya no es igual, si estoy contigo te molestas cuando digo Que te quiero, esto entre tu y yo Terminarás, pues ya no puedo Ya no puedo seguir así Ya no, si tu amor me correspondes Me estás haciendo sufrir Y olvidarme es lo que quieres Yo sé que tienes otro amor Y por él me has olvidado Por eso es mejor que hoy Nos diga vos Adiós Nunca, no sé por qué me hiciste esto Si yo tanto me te quería Y nunca, nunca pensé que algún día me olvidaría Pero hoy, olvido que el amor que tu por mi sentías Fue tan solo fantasía Ya no puedo seguir así Ya no, si con vos me correspondes Me estás haciendo sufrir Me estás haciendo sufrir Olvidarme es lo que quieres Yo sé que tienes otro amor Y por él me has olvidado Por eso es mejor que hoy Nos diga vos Adiós 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 Adiós